Ya estamos en la parte crucial de un nuevo sistema de competencia. Esta ventana que comienza el día 13, el partido oficial con Chile y el día 16 con Venezuela. Les sortamos a toda la ciudadanía que apoye a su seleccionado nacional, porque el seleccionado nacional necesita el apoyo de todos. Tenemos una grata inyección que es nuestro querido jugador amigo Francisco García, que se ha entregado en cuerpo y alma, en lo que es conformar un equipo que esté a la altura como se merece el país. Quiero decirle que me siento muy halagado de tomar este esfuerzo, ya que anteriormente lo he hecho como jugador, representar a mi país. Ahora lo hago desde este puerto y me siento muy halagado que el presidente Rafael Uribe y Eduardo me hayan contratado para tomar este puerto. La selección va a ser un grupo unido. He hablado con todos los jugadores. Les he explicado que como siempre se ha hecho, con muy buena organización, y vamos a jugar un juego excelente en esta ventana y en la ventana que viene para llegar al Mundial. Creo que es muy importante que todo el país nos apoye. Nuestro público será nuestro sexto hombre en la cancha. Y eso es muy importante, ya que el primer juego lo jugaremos en la casa. Pienso que en esta ventana tenemos unas expectativas muy altas. La inyección de Francisco nos ha dado a nosotros una efervescencia que el grupo pues estaba quizás deseando, necesitando. Y nosotros pues hemos estado mucho más enfocados en el trabajo técnico, táctico. Y estamos muy contentos y ansiosos de que se presente esta ventana porque entendemos que el grupo tiene la intención de clasificarse al Mundial. Y pienso que a partir de este momento, pues que ya se inicia una ruta crítica, pues cada uno de los muchachos ha expresado que quiere dar lo mejor por el país. Cada uno de los integrantes de nuestra mesa principal estarán abiertos a que ustedes hagan sus preguntas. Así que es el momento. Martín Rodríguez, primero. Sí, saludo. Inicio de práctica. Y al entender del grupo que encabeza en este momento Francisco, no es tan tarde el inicio de práctica. Sabemos que algunos jugadores están fuera del país, pero estamos a día 6 y la ventana empieza el 13. No, 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 no.